Creo que hay un descuido total en la gestión de nuestro gobierno local que tenía que haber continuado la ejecución presupuestal, lamentablemente programas tan necesarios como el basa de leche, el pago a cesantes y jubilados. Hay una serie de cuentas donde el presupuesto está enterito sin ejecutar y lamentablemente ni aquello que se dejó para seguridad ciudadana lo está aplicando. Entonces yo creo que ya es la ciudadanía la que tiene que hablar con él, exigir sus derechos y exigir que se respete el presupuesto. ¿Le parece dable decir que no depende de mí, depende de los distritos, depende de la policía? Yo creo que eso no fue lo que dijo en campaña. Todos sabemos que son muchos los actores sociales que intervienen en la parte de seguridad, pero él se comprometió en liderar toda la movilización por la experiencia que tenía, pero creo que ya ni experiencia ha tenido en ese asunto sino en otros y creo que acá tenemos que ajustar desde la ciudadanía organizada un comportamiento más eficiente, más transparente y de una mejor ejecución presupuestal. ¿Se pide que sea declarado persona no grata en algunos distritos? No solamente eso, la gente, yo no sé si él tiene alguna medición de cómo nos sentimos los frujillanos con relación al gobierno local y él se va a dar cuenta si es que hace una pequeña medición que podría hacerla para ver cómo solucionar los principales problemas de nuestra ciudad, la inseguridad, el tema del ornato de la ciudad, el tema de la atención a los programas sociales... Gracias por ver el video.